Estamos de regreso, recuerde que el próximo lunes celebramos 11 años de llevarle hasta usted T13 Noticias. Vamos a continuar con la información. La Iglesia Católica de Guatemala está de fiesta. Mañana se celebra el centenario de la consagración de la imagen de Jesús de Candelaria. Este domingo, en ocasión del centenario de consagración del Jesús Nazareno de Candelaria, las calles del Centro Histórico se vestirán de morado y blanco durante el recorrido de la imagen del Cristo Rey. Cuando el reloj marque las 7 horas y al compás de los acordes de su marcha oficial, una lágrima, la venerada imagen saldrá de su templo a impartir su bendición durante su recorrido a miles de fieles católicos. Es un momento y es un hecho histórico, creo que han sido muchísimos los que hemos soñado. Este momento, como ya nos decías, ha sido la primera imagen consagrada hace 100 años en el nuevo valle de Guatemala. También en este 2017, la primera imagen fue Jesús de la Merced, la segunda imagen fue Jesús de Candelaria, 200 años después, y el cual es de regocijo para todo el barrio el poder celebrar en este 2017 los 100 años, que ya fueron el 3 de febrero, fue la fecha exacta, a las 3 de la tarde, y que este 12 de febrero conmemoraremos esos 100 años con una producción extraordinaria. La historia de veneración a Cristo Rey, como es conocido el Nazareno de los Jueves Santo, tiene más de 400 años. La escultura de Nazareno posee rasgos indígenas y es atribuida al artista Juan de Aguirre hacia el 1563. Se estima que en cortejo procesional participen alrededor de 5.000 cucuruchos. ¡Gracias!